Hugo, estamos ensayando para lo que será la bohemia del 24 de marzo, amigos de Facebook lo estamos poniendo hoy para que sepan, el 24 de marzo en el ballroom de los tres San Juan estaremos en esta bohemia romántica y sabrosa y como ven está Hugo Peña sabrosa por mí, sabrosa por mí, no por mí, por todo Alberto, Hugo, ¿quién pide ganar esa bohemia? por Raúl de Blasio el maestro Martín el maestro Raúl de Blasio Libet, que está con nosotros romántica con él y las niñas favoritas de Puerto Rico luna y el arco ¿qué podemos esperar ese sábado 24 de ustedes? bueno, de nosotras pueden esperar unos trajes muy lindos unos peinados unos maquillados, zapatitos y buenas canciones que yo espero, bueno, romántica romántica Libet, que te integras a este grupo por primera vez que para viernes ¿cómo te sientes con todos nosotros como locos que somos? feliz, me siento que soy la nena del grupo por lo menos el 24 así que lo esperamos a todito la vamos a pasar ¿qué dijo ella? aportando una cosa bien bonita ya ustedes saben, con todo nuestro corazón el 24 de marzo en el ballroom del hotel San Juan porque el hermano y yo tenemos por primera vez que nos va a dar cumplir claro y yo tengo 13 o sea que aquí no pasamos de 32 años ninguno de los que están menos el de la sabrosura no, no, el del ruido el del ruido el mayor es el maestro por eso lo respetamos claro, lo que ya las canas lo hacen todo nos acompaña nos vemos cuídense nos vemos luego